...que hay mucha gente que me dice que cuando escucha esa canción le recuerda a un verano especial o que fue cuando se enamoró por primera vez son esas canciones que tienen esa cosita que te llegan por aquí y dice, me llegan esa canción es de mi primer disco, tiene un toque latino la grabé en el mismo estudio que Enrique Iglesias en Inglaterra y es una canción muy especial para mí, que aunque hayan pasado 15 años sigo cantándola, así que espero que disfrutéis muchísimo con este tema La noche llegó Tu mirada, mi notita, robó el corazón Ah, tus carillas dominan, provocan amor Cuando comienzo a bailar, me dejo llevar La noche llegó y retuvo del sol, el aire y el fuego, calor y pasión La noche llegó y la luna entró un poco, la mágica danza que nos encontró Y con ese ritmo, la noche llegó y con ese ritmo la noche llegó La noche llegó y retuvo del sol, la noche llegó y retuvo del sol, el aire y el fuego, calor y pasión El aire y el fuego, calor y pasión A ver, la noche llegó y la luna entró un poco, la mágica danza que nos encontró Y con ese ritmo la noche llegó y retuvo del sol, el aire y el fuego, calor y pasión La noche llegó y la luna entró un poco, la noche llegó y la luna entró un poco, la noche llegó y el fuego, el aire y el fuego, calor y pasión La noche llegó y la luna embrujó, la mágica danza que nos embolló. La noche llegó y retuvo del sol, el aire del muerto, calor y pasión. La noche llegó y la luna embrujó, la mágica danza que nos embolló. Y con este ritmo la noche llegó. ¡Ole! ¡Vamos, saltando contigo!